SUSCRÍBETE AL CANAL Y LOS DEL VÍDEO ANTERIOR O sea que ya son 14 códigos que han salido publicados En esta actualización número 239 Así que chavales, vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos al lío, vamos a poner esos códigos azul Para canjear los códigos, ¿sabéis, chicos? Triángulito rojo Y tenemos que ir aquí donde pone edit Vamos Vale, y aquí en la parte derecha Donde se ponen los códigos del juego El aviso de todos los vídeos, chicos Como mucho podemos acumular 500 kilos O 500k de realcoin Vale, si tienes la misma cantidad que tengo yo Gástatelo todo antes de poner los códigos Porque si no, los códigos no te van a dar absolutamente nada, ¿vale? Así que lo primero que tienes que hacer es Gastar todos los giros y todos los realcoins Vamos a empezar, chavales, por los 10 códigos Que no hemos canjeado todavía en el canal, ¿vale? Conforme vayáis canjeando los códigos Estad muy atentos a los realcoins Y a los giros que tenéis acumulados, ¿vale? Si ya conseguís tener el tope Canjeáis un código, gastáis Canjeáis un código, gastáis, ¿vale? El primero de todos, chicos, es el siguiente SICK CONCEPTS BRO Vale, pero en vez de una O es un 0 Y termina en admiración, ¿vale? SICK CONCEPTS BRO Vale, que nos va a dar realcoins y spin Bueno, como todos los códigos en este juego, chicos Como siempre SICK CONCEPTS BRO Admiración ¡Canjeado! ¡Coño! ¡Qué rápido voy! El segundo código, chicos, es este AIDENFAMM2028 Admiración ¿2028? Si estamos en el 2024 todavía Bueno, AIDENFAMM2028 Admiración, chicos Es el segundo código nuevo publicado Canjeadete Y como os he comentado, está muy pendiente, chicos De los realcoins y los spins que tenéis acumulados, ¿vale? El tercer código es este FAMM2028 AIDENFAMM2028 Admiración Oye, pues ojalá este código siga funcionando más allá de 2028, ¿eh? Que ya es hora de que los códigos ya funcionen durante mucho tiempo FAMM2028 Admiración Cajeamos Ahí lo tenemos ¡Vamooo! ¡Voy a tu polla! 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 No lo sé, pero por dónde iba El siguiente código es este AIDENGRUNT28 Admiración ¿Vale? Es el cuarto código De esta nueva serie de códigos En esta actualización número 239 Que nos va a dar Railcoins y Spins gratis para todos ¡OLE! Vamos a por otro código, chicos RailNindon Seas Admiración ¿Vale? Poneros tal cual los pongo yo Con sus mayúsculas y sus minúsculas, eh No se inventéis, chicos RailNindon Seas Admiración Cajeamos ¡OLE! Hay otro código cajeado Ya nos quedan 5 nuevos, chicos 5 nuevos, unos 5 Y si no has cajeado ninguno En la 239 Te quedan 5 y los 4 del vídeo anterior O sea que te quedan todavía Un montón de códigos El siguiente es este GRUNDLIFE NINDON Admiración ¿Vale? Con la L y la N mayúscula Todos los códigos en este juego, chicos Siempre hay que terminar en Admiración, ¿vale? Cajeadete 4 códigos nuevos, chicos Y luego otros Os voy a dejar también en el mismo vídeo Los 4 códigos del vídeo anterior, eh O sea que son en total 14 códigos, chicos El siguiente es este SINDON GRUND CODEF ¿Vale? Pero en vez de una O es un 0 SINDON GRUND C0DEZ Admiración Cajeamos Ya nos quedan menos, chavales Nos quedan menos, eh Códicazos, chavales Del copo de vuelos El antepenúltimo código nuevo, chicos Es este COOI CONCEPTSBRO ¿Vale? Hay dos ceros La tercera es un 0 Y esto también al final es un 0 ¿Vale? O sea, sería CO0ICCONCEPTSBRO Pero en vez de la O final Es un 0 también Madre mía, qué fácil poner los códigos, eh Cajeadete El penúltimo código nuevo de esta serie es este Coño, no soy capaz de ahora Es este Planet Concepts Admiración Con la P y la C en mayúscula Que también nos va a dar Railcoins y Spins Cajeamos, chavales Ole, ole, ole Los macarrores Y el décimo Es este November VM Admiración ¿Vale? Que es el décimo código Que me habíamos canjeado todavía En el canal Cajeamos Ole, hay Y no te vayas del vídeo todavía Porque tenemos cuatro códigos más, eh Ahí los tienes 2MLikes CODED Admiración ¿Vale? Pero la O y la E Son un 0 y un 3, ¿vale? 2MLikes C0 D3 D Admiración Vamos a canquernos, chicos Vamos a ir Railcoins y Spins Para todos Este es el que tiene más Spins de todos, eh Si ves que ya con este código Tienes ya 500 Spins Vuelve a gastarte todos Para que los tres siguientes códigos Te den más, ¿vale? Porque en total son 650 Spins Lo que te voy a dar Con estos cuatro codigazos El siguiente código nuevo es este GEMS239 Admiración, ¿vale? Todos los códigos terminan en admiración Siempre en este juego También es un código que nos va a dar Railcoins y Spins Cajeamos GEMS239 Admiración Ole, hay Pedazo de code Si te gusta mucho Sindo Life Pega un like a este vídeo Para que este vídeo llegue A mucha más gente, ¿vale? Así mucha más gente Consigue los cuatro últimos códigos publicados El tercero es este FIXGAME239 ¿Vale? Pero en vez de una A es un 4 ¿Vale? FIXG4ME239 Admiración Otro código que nos va a dar Tanto Railcoins como Spins ¡Olé! Y el cuarto y último código De momento ¿Vale? Porque ya sabes que el título Rail en cuanto trae Nueva actualización Empieza a traer aquí códigos A punta para Así que están muy pendientes Del canal Es este No more messing Only grind Admiración ¿Vale? Con la N en la M La O Y la G En mayúscula No os preocupéis chicos Que siempre los códigos Los tenéis en descripción Para que los copiéis Y los peguéis No more messing Only grinding Cargeamos ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Que me mareo! ¡Voy a potar! ¡Voy a potar! ¿Dónde pelotas estáis? Ah, estáis aquí Bueno chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue Por lo menos a 5.000 likes Y te voy a dejar ahí Un par de vídeos todos guapos Para que sigas cargando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Woooh! ¡Haduken!